¡Vamos! Con mi suegra Con mi suegra Con mi suegra ¡Ay, qué baranda! ¡Ay, qué baranda! ¡Ay, qué baranda! ¡Ay, qué baranda! Un rock, un país tropical, un país sin igual, donde hace la mejor mayoresa, hay que desprenderla sin igual. Coaxi, estoy esperando el coaxi, para escucharlo a corte así, estoy esperando el coaxi, coaxi, coaxi. Coaxi, estoy esperando el coaxi, 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 coaxi.